Music, la E507, the number one Y me marqué para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella mujer Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía a los pajaritos Los llegamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Porque presento que ya lo he perdido Y llegué a la piel Como un débil niño Cuando me fui de ti Sin una explicación Solo que el corazón Solo que el corazón Se fue a otro lugar Que su atención Que su atención No sé qué me pasó Porque te traicioné No sé por qué 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 Quise alcanzar el sol Y nunca lo logré Como solía malgastar Mi propia vida Tras de los placeres Tras de los placeres Iba y así Ciega A cualquiera le entregaba mi corazón Mi alma sin nada de desilusión Todo a mi alrededor Un mundo de mentiras que alguien construyó Y que me había hecho perder la razón Un día se vino abajo Y a mis pies cayó Y pude entender Que debía volver Te prometo que nunca Te prometo que nunca Te vuelvo a dejar Te prometo que nunca Me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo malo Y volver a empezar Te prometo que nunca Te vuelvo a dejar www.musiclae507.com Cuando me fui de ti Haye felicidad Que no solía durar Porque dentro de mi solo quería llorar Nunca lo pude ver Yo nunca lo entendí Quería vivir sin ti Y hoy solo probé que tú eres mi vivir Como me duele haberme ido de tu lado Me marché a ese mundo errado Y tú siempre Mirando en tu ventana cada amanecer Con la seguridad de que yo iba a volver Tanta fidelidad Perdóname, yo sé que maldad de tu vida Pero con este amor voy a sanar tu herida Voy a estar a tu lado hasta el fin de mis días Viviré por ti Los arboledas Te prometo que nunca Te prometo que nunca Te vuelvo a dejar Te prometo que nunca Me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo malo Y volver a empezar La vida sin ti No es igual También aprendí Que no hay lugar Si vieras la noche Tal vez te decida www.musiclae507.com Quiero que seas mía Yo sé que te gusto No temas mi amiga Tú a mí me fascinas Por ti insistiría Insistiría Por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna Insistiría Por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna En noches plenilunares Vengo a conquistar mis sueños Hoy tengo un motivo grande Con la joven que pretendo Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos El invierno pasado La lluvia mojaba la gente Los semáforos inteligentes Controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo Jurándote cosas Como hacer de una choza Como hacer de una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mano Música El invierno pasado Pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú Música 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 ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar? Música Que formas que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Música Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la ciencia desde lejos Música Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no escondir Música Música Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Música Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Música Música Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Música Ella encontró por quien vivir Y que la busque esto es un absurdo Olvídala Es fácil para mi Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Atácala de ti Ya quiero su amor Olvídala de oro Olvídala Olvídala Atácala de ti Y busca otra ilusión Olvídala de oro Olvídala Olvídala Atácala de ti Ya quiero su amor Olvídala de oro Olvídala Atácala de ti Y busca otra ilusión Compañero Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes Mira que tú jugaste a los amores cuando no eras toda en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando imputamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es que no es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arrancala de ti El jugo te ilusión Olvídala Arrancala de ti El jugo te ilusión Que te vaya bien la última frase que te escuché Algo así como palabras malas, no sé por qué Parecía feliz con mi partida Recuerdo que yo fui el que lloré Prometiste que me llamarías y yo te esperé Yo fui el payaso de tu risa Tu comedia me engañaste, fue tan buena Tu estrategia, tú tan tierna, tan bonita Tan sincera, por eso me enamoré Yo fui la víctima de... Yo sé, la E507 The number one Tantas, tantas penas que tenían tu vida llena De miseria y te enseñaste en mi por qué Dime que ganaste con tu juego Aquí nadie ha sido vencedor Yo soy el payaso Pero al menos el payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Pero al menos el payaso ríe Y tú no Para Edwin Monquín Y Juan Soto En Maicá Y al niño No es nada saber que ya tú no me quieres No es nada saber que todo ha terminado Lo difícil es mirarte en otros brazos Lo terrible es ver cómo te dan un beso No es nada saber que ya tú me olvidaste Lo difícil es ir al supermercado Y mirar cómo te llevan de la mano Lo terrible es ver cómo te dan un beso No es nada saber que ya tú me olvidaste No es nada saber que ya tú me olvidaste No es nada saber que todo ha terminado Lo difícil es mirarte en otros brazos Lo terrible es ver cómo te dan un beso No es nada saber que ya no te hago falta Lo difícil es ir al supermercado Y mirar cómo te llevan de la mano Lo terrible es ver cómo te dan un beso Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? www.musiclive507.com Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte ¿Cómo voy a pedirle Inocencia a tu alma Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle? ¿Cómo voy a pedirle? Pureza tus labios Si los míos están gastados Tal vez no seas la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes fue que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Hoy mi Dios me recrimina por esto Por algo que no debí haber hecho Y voy a explicar Penetra el jardín del sentimiento Y pisé la flor que había abierto Sus pétalos de par en par No sé qué pensé en ese momento Tal vez pensé que al jurar amor eterno Me podía acercar Al fondo de todo www.musiclae507.com Y no pude evitar el dolor Que en su cara se reflejó No pude evitar el momento Cuando de sus ojos el llanto brotó Porque todo lo que prometí Yo nunca se lo pude cumplir Y causé una profunda herida Cuando de verdad necesito amor de mí Y le negué el amor Yo le negué el amor Y jugué con su amor Yo jugué con su amor Tan solo una aventura Tan solo una aventura vivimos Fracaso en el intento me tocó perder Tan solo un juguete de tu colección Que tomas cuando quieres Y después lo veas Él no sabe ni entiende de lo que es la pena En él no hay sentimientos No es porque vive inerte Estático en silencio Porque no se mueve No llora cuando llora Porque nada siente Yo soy un ser humano Y es muy diferente Ay, me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre Y de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento Y acompáñame esta noche En mi mesa Sirve tu trago Y brindemos por las penas Que hoy nos pesan Le conté mi vida Y ella me contó la de ella Eran historias parecidas Que iban llenas De tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado rollo Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Y damos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que yo www.siglae507.com Que menos las horas Todavía no me voy a llorar Inflacemos nuestras venas A besitos Y no pudimos Detenernos del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos Escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Aquel encuentro Ahí Por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Y tracemos nuestras penas A besitos Juan Esteban Y William Bastidas Los amores De Vanessa Escobar Yota David García Sentimientos Diana Rivas Y Juan Camilo Ayala Con cariño Deje pensar Que soy solo tuyo Aunque tengas Toda la razón Deje pensar Que soy solo tuyo Aunque tengas Toda la razón De pronto un día Te vas a enterar Que me están queriendo Mucho más que tú De pronto un día Te vas a enterar Que me están queriendo Mucho más que tú Que hoy las muchachas No están copiando De respetar Hombres comprometidos Cuando lo ven Que solo tiene una Si es en este hombre Debe saber bueno Cuando lo ven Que tiene dos Y tres Dice no cabe duda Ese yo lo prefiero Y si lo suelan Allí se quedan Si lo probaron Andan comentando Y si lo prueban Allí se quedan Si lo probaron Andan comentando El hombre género Música La E507 The number one El hombre género Es el que sabe trabajar Un hombre género Es el que a mí Me va a matar Si me retaca Todo se lo voy a dar Para mis viejos Ovino Y Ana Cepilla www.musiclae507.com Y en Urabá Manuel Humberto Y Arcelio Mis primos Música ¡Qué sabrosura! Música Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Bajaba un botón de agua Por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto ¿Qué sería? Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto ¿Qué sería? Me miro al espejo Para ver Y eran lágrimas Que corrían Por mi piel Yo no quisiera llorar Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Sentimientos gigantes Para Mauricio Rúa Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué te alejaste? ¿Cuánto más seguro te creía tener? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis sueños? Solo veo penumbras Y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir, amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Ay, ay, ay Hoy tengo que sufrir, amor Ni llorar por tu abandono Ni llorar por tu abandono Ni llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Bajaban los arboledas Los arboledas Por mi piel Yo no quisiera llorar por tu abandono Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Y enamor de tu abandono Yo no quisiera llionar poledas Así que la vida va a seguir